La UIA es la que está encabezando este reclamo que creemos que es justo y que la UICA a través de Córdoba está tratando de canalizar la necesidad de los industriales que todos plantean el mismo tema, que hacer un reclamo para que se repita la decisión de la Corte para domicilio, también para industria. Hoy las industrias están manejando otra tarifa y es absolutamente mayor al de los hogares, ¿no? Sí, claro, por supuesto, la diferencia es muy grande. Y el tema acá es el costo argentino, la única explicación es que nuestros costos para poder competir son muy altos, no tienen relación con el movimiento económico también, que se ha visto muy deteriorado este año, entonces lo que se pretende es que haya una lógica de incremento en los servicios, que debe ser, pero que tenga que ver también con el movimiento económico, porque si no, ¿de dónde uno sacaría el dinero para pagar incremento de costos? Este planteo que se va a realizar en los próximos días tiene que ver con el hecho de que las industrias tienen que absorber estos incrementos, porque trasladarlo a los productos también es un perjuicio importante, ya que justamente el consumo no está pasando su mejor momento. No, 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 se está viendo un derrame del campo que toda la parte maquinaria y agrícola ha mejorado en algunos sectores, pero ha mejorado, pero en el resto de los sectores todavía no se ve el crecimiento que uno está esperando, entonces este incremento de costos realmente es preocupante.